Precisamente así puede entenderse el proyecto Encuentros... ...desarrollado por Javier Medina y Ana Robles... ...en el IES Alpagés de Aranjuez. Es sorprendente los conocimientos científicos... ...que tenían los autores. Alumnos de ciencia jugando a leer La Celestina... ...El Lazarillo de Tormes y El Quijote... ...con sus ojos científicos. Las tres obras se escriben en un momento... ...en que afortunadamente los lenguajes de la ciencia... ...y el lenguaje literario no estaban separados. Cuando hablamos del bálsamo de Fiera Brás... ...¿qué contiene? Entonces hemos estado estudiando el romero, los componentes químicos. Trabajos botánicos, químicos y hasta psicológicos... ...pero con raíz literaria. Mi proyecto se basaba a partir de la pregunta... ...de si la propia Celestina era manipuladora... ...o simplemente era bruja. Tuvimos que mirar su comportamiento en cada capítulo específico... ...además no había mucha información en la web... ...entonces teníamos que estar ahí rasgando la información. Nada que ver con un alumno sentado, atrincherado detrás de su pupitre... ...copiando como loco lo que este profesor le está contando... ...que ha leído en algún lado. Los chicos han estado, por ejemplo, desarrollando videocuestionarios... ...imágenes interactivas, tiene un potencial de aprendizaje tremendo. Podemos añadir una serie de etiquetas como imágenes o vídeos... ...o simplemente anotaciones... ...que nos permiten hacer una explicación mucho más lúdica. Todos los trabajos están recogidos en esta web interactiva... ...donde cualquiera puede entrar a disfrutarlos. Ahora lo ves y ves el trabajo que hemos hecho... ...que ha merecido la pena, que ha tenido su reconocimiento... ...y nos produce mucho orgullo.